Música Bueno, las cubas de infiltración como podemos ver son cubas que cavamos en diferentes puntos de la finca que es donde corre el agua cuando tenemos la lluvia y estas nos sirven para retener la velocidad y la corriente de manera que la escorrentilla, como la llamamos, no afecte nuestro cultivo no afecte nuestra vivienda y no se nos lleve la capa fértil de los suelos de esta manera vamos a garantizar con esta práctica que los suelos van a conservar su capa fértil los cultivos no van a ser afectados y vamos a mantener en óptimas condiciones nuestra parcela de no realizar estas prácticas nosotros estaríamos susceptibles a que nuestros árboles, incluso frutales, plátanos, limones, aguacates, guanábana se nos caigan los árboles, provocándonos por supuesto un daño económico a nuestra calidad de la vida de las familias productoras Bien, el sistema de producción, consumo y comercio a través del INTA venimos fomentando este tipo de prácticas también fomentamos, promovemos innovaciones y tecnologías agropecuarias son un conjunto de actividades que vienen a garantizar que la producción agropecuaria se adapte a la variabilidad climática y sea autosostenible es decir, que brindamos diferentes opciones para no depender digamos, de los insecticidas y de los fertilizantes convencionales en primer lugar, para lo que es la protección fitosanitaria y la nutrición de nuestros cultivos ya sean perennes o anuales hablando pues, por ejemplo, de los granos básicos pero también de los frutales que son árboles que están de manera permanente en nuestra parcela y de manera que también en terrenos como el que nos encontramos el día de hoy que es con bastantes pendientes que tenemos alrededor de algunos pueden ser unos 300 productores de la Sierra de Managua del municipio de Ticuantepe Crucero y cierta parte también de Ciudad de Sandino y Vía del Carmen puedan pues llevar a cabo estas prácticas que permiten para ellos conservar sus suelos mantener fertilidad, capa orgánica y por supuesto, pues una mejor producción de sus cultivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!